Dragon Ball FighterZ una vez más aparece en nuestro radar y en esta ocasión nos revela más personajes DLC ¿Cuál de las tres listas de filtración que ya hemos tenido era la real? Vamos a discutirlo en este video Hey que tal todos, Ragnadan con ustedes y en esta ocasión vamos a seguir hablando de uno de los mejores juegos de pelea que hay en este momento Y uno favorito personal, Dragon Ball FighterZ, en donde hace poco oficialmente se reveló a Zamas fusionado con Black como el siguiente personaje DLC Una elección bastante interesante pero lógica, después de todo como ya lo habíamos discutido anteriormente Acá no vamos a tener personajes de GT, sino más bien enfocados en Super Eso sí, teníamos miedo de que algunos de las películas tampoco llegaran al elenco final Pero con la aparición de Broly y Bardock, vimos que estábamos equivocados Afortunadamente porque eran dos de los que yo más quería ver Falta Cooler y Janemba, pero ya vamos a hablar de eso Antes que nada, veamos un poco más de Zamas fusionado con Black Puesto que a diferencia de Scans anteriores en donde veíamos a Broly y a Bardock y todos los demás personajes Acá no tenemos mucha información al respecto Sí, el personaje está confirmado Pero lo que a mí más me interesa es cuáles van a ser sus movimientos Y es bastante curioso porque cuando volví a ver Super Que finalmente ya lo pude ver ahora que está doblado Realmente este personaje no hizo mucho que digamos Aparte de esto de romper las dimensiones y demás Especialmente cuando llegó como a su forma suprema Así que más que todo quiero ver en qué se va a diferenciar con Black Porque ya este personaje tenía a Zamas como asistencia Pero todas estas dudas las vamos a despejar en las próximas semanas Que estoy seguro que saldrá el trailer Y habiendo visto el historial de Fighters para finales de abril Vamos a tener a estos personajes Lo cual me trae al siguiente punto ¿Quién más va a venir con Zamas? Bueno, todo parece indicar que es Vegito Blue Lo cual siento que es una lástima Porque francamente después de toda esta emoción De finalmente ver la saga doblada en latino Vegito Blue no hizo mucho Solo duró un capítulo y no hizo nada Así que creo que me gustaría ver más a Vegito normal y Super Saiyajin Que fue el que peleó contra Majin Buu Independientemente de eso La fusión de Goku y Vegeta con los arcillos Ya está casi que confirmada 99% que va a ser así Creo que el punto más importante acá es ¿Cuál de las tres filtraciones es la que más debemos creer? Porque recordemos que en noviembre del año pasado 2017 Teníamos a esta persona que sí había revelado Que las Tortugas Ninja iban a aparecer en Injustice Pero también nos había dicho que Raditz y Black Iban a aparecer en Fighters como DLC Lo cual no resultó ser cierto Sin embargo también nos dijo que Broly Gran sorpresa el personaje más pedido Iba a ser un DLC Junto con Vegito Y Goku y Vegeta en su forma normal Ahora en su momento no le presté mucha atención a este rumor Porque esto más parecía una lista hecha por un fan Especialmente cuando veíamos la otra revelación Que nos decía que Marvel vs Capcom Infinite Iba a tener a los X-Men y a otros personajes gratuitos Y una cantidad de locuras Pero con el pasar del tiempo O esta persona tiene mucha suerte en adivinar las cosas O simplemente su información viene de... Es complicado Porque efectivamente tiempo después tuvimos otra filtración En las que aseguraban que Broly y Bardock Serían los dos primeros DLCs Seguido por Vegito y Samas Y más adelante íbamos a ver como a las chicas a Yajin Y a Jiren y una cantidad de cosas más Y ahora en esta última lista nos vienen a decir Que no solamente va a estar Vegito Blue Sino también Samas Sino también Número 17 Goku normal Vegeta normal Y Cooler Por eso es complicado hablar de estos rumores Si no es que vienen de una puente confiable Pero... Francamente Parece que todo el mundo simplemente está lanzando sus expectativas Y como que han tenido suerte acertando Porque no es tan complicado saber Cuáles son los personajes más pedidos y los que van a poner Sin embargo creo que esta última filtración es la más válida de todas Puesto que se llevó a cabo una vez más con el juego ya en sus manos La información que pudieron rescatar de la versión de PC Y la idea de las siguientes adiciones no es descabellada Es curioso que desde el primer momento Desde la primera filtración Se hayan mencionado personajes como Goku y Vegeta Base ¿Eso es algo que yo nunca hubiera dicho? A pesar de que tiene sentido Porque en Japón estas dos son las formas más populares Y más queridas de los personajes Pero entonces quiere decir que si había una idea clara De quienes iban a estar en el juego ¿Eso quiere decir que Raditz en algún momento tuvo alguna posibilidad? Pero esto está por todas partes Así que vamos a condensar un poco más las cosas A lo que me refiero es a que La mitad de estos personajes Ya estaban en proyecto desde el año pasado Y de acuerdo a la lista más reciente La cual está basada ya en la versión para PC Que tienen las personas en sus manos Los protagonistas que nos quedan son Goku y Vegeta normal Junto con número 17 Y cooler Vegito Blue es cuestión de días para que lo anuncien Con esto algo es seguro Espero que cuando anuncien a Goku y a Vegeta normal Tengan algún truco Porque mi predicción anteriormente iba a ser Que si estos dos personajes iban a estar en su forma base Les iban a poner funciones Estilo Budokai 3 Que con Goku nos pudiéramos transformar en Vegito Y que con Vegeta Nos pudiéramos transformar en Gogeta Aunque quien sabe Guardo la pequeña esperanza de que No anuncien a Vegito Blue Si no anuncien a Goku base Y entonces todo el mundo se va a preguntar ¿Pero y cuál es el truco? Ajá Va a ser el mismo de Budokai 3 Hay que hacer la super técnica para funcionarnos En plena batalla Y luego si poder usar a este guerrero Porque la verdad No me llama mucho la atención Que estos dos bases Nos reemplacen a otros Como Janemba Pero sí Esto parece ser lo que vamos a tener por el momento Y cada que tengamos más datos Más detalles Les estaré haciendo actualizaciones De estos personajes Porque la verdad Es que este juego es muy divertido Y quiero ver como más lo complementan Por ahora Y hasta que tengamos más noticias Este es Ragnadan Como siempre Que tengan todos un excelente día Nos vemos la próxima vez ¡Gracias!